El día de hoy les vamos a mostrar un ejercicio básico para los bloqueadores. Este es un ejercicio que lo pueden trabajar gradualmente, lo pueden hacer por tiempos, conforme vayan ustedes aguantando la posición derbi. Es una posición que tienen que estar la posición derbi que se usa y con una cuña, como lo están haciendo mis compañeros en la parte de atrás, que eso les ayuda para retener a la jammer que los va a empujar. Entonces pueden empezar con esos ejercicios que les ayudarán a la estabilidad y a tener el contacto con sus compañeros para que no se desestabilice. Otro de los ejercicios básicos para el bloqueador en el derbi es lo que están haciendo mis compañeros, es hacer como un trabajo de espejo. Un bloqueador recibe a la jammer, recibe el impacto con sus caderas y su compañero es el que le está ayudando al soporte. La posición la pueden estar cambiando, la pueden estar rotando de acuerdo a quien tiene la posición de la jammer detrás de ellos. Este otro ejercicio nos ayuda para tener más agilidad a la hora de tener un jammer. Un bloqueador debe de tener la habilidad y la capacidad para retener solo al jammer, de estarse moviendo, de estarlo siguiendo constantemente, para que obviamente el jammer no se escape. Ahí ya se unen todos los ejercicios que hemos trabajado porque aquí ya es toda la culminación del trabajo de un solo jugador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!